Muy buenas chavales, soy Grimelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy vamos a ver las, las no, los mejores accesorios para los franceses Los operadores del GIGN Tenemos tanto Twitch, Montaña, Rook y Dog Así que vamos a empezar por los atacantes Ya os digo que va a ser bastante fácil por el hecho de que, bueno Tampoco tienen muchos armas y encima son la mayoría repetidas en caso de los defensores Vamos a ir con Twitch que es la más, bueno, la que más intriga tiene Tenemos la F2 que sería con el reductor de fogonazo He estado probando entre el reductor y el compensador Y aunque el compensador te puede quitar ese retroceso horizontal que tiene Es decir, el lateral que tiene Este arma tiene mucha fuerza Por lo tanto, cuando tú disparas se te va a ir mucho para arriba Lo que te interesa entonces es reducir que no se te vaya tanto Lo he estado probando y para mí en mi caso es mejor el reductor de fogonazo Según he estado probando y tal, me parece mejor el reductor de fogonazo antes que el otro Así que bueno, reductor de fogonazo y no hay mucho más que decir por aquí Tenemos el 4-17 ¿Qué viene bien para esto? Pues obviamente, como es un fusil de precisión Va a venir bien el freno de boca ¿Por qué? Porque se dispara tiro a tiro ¿Vale? No hay mucho más que decir sobre eso De la escopeta tenemos holográfica, empuñadura y láser Esta sería la combinación perfecta para las escopetas ¿Vale? Así que no hay mucho más que decir por aquí Y en este caso pasamos ya al otro Bueno, y vamos a ver el tema de las pistolas Pero son exactamente iguales, ¿vale? Ya sabéis Armas automáticas, siempre freno boca Siempre, ¿vale? Y láser En este caso para las pistolas Aquí solo se puede poner láser, así que perfecto Igualmente El revólver no es que sea un arma que dé bastantes o demasiadas balas desde cadera Pero bueno, vamos a seguir aquí con montaña Que, perdón, pobrecito Que es el único aquí en la primera fila que no tiene No tiene el litio, pobrecito Vamos a ir con montagne Que es lo mismo, ¿vale? Al tener solamente las pistolas Pues bueno, pues No hay mucho más que decir Freno boca y láser, ¿vale? Tal cual Si es un escudo, siempre láser Para disparar bien desde cadera Revólver, más de lo mismo ¿Vale? No hay mucho más que decir sobre esto Voy a quedar marcada esta opción por si acaso Por si en otro momento no se me... No sé, no se me ocurre quitarle y tal Pero bueno Defensores, tenemos tanto la MP5 Como la SG y la P90 Escopeta, ya sabéis No hay más que decir ¿Vale? Poñuelo vertical, láser de TC MP5, por cierto, que guapa está esta esquina También te digo Estar probando con diferentes Pero bueno, tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? Porque tampoco te dejan elegir demasiado ¿Tienes reductor o freno boca? No hay más Pues bueno, reductor y listo Estar probando por el freno boca Por si acaso Porque ya sabéis que hubo un tiempo En el que el freno boca estaba bugueado Pero nada Freno boca y para adelante Con el AP90, más de lo mismo Si es que no hay más O sea, o freno boca o reductor o poco más Reductor de fogonazo Te reduce el retroceso Y listo, que listo Y en este caso Pues prácticamente ya habremos acabado Vídeos cortitos Las pistolas más de lo mismo Caramelo, te falta el Rook Da igual Si que tiene exactamente las mismas Las mismas armas, ¿vale? Reductor, reductor Y lo que haya Reductor Reductor Como estáis viendo justo por aquí Y aquí la escopeta Bueno, pues lo que haya, ¿no? En este caso no hay nada Así que leches Mi gente Hasta aquí el vídeo de los franceses Obviamente agradecería Un buen like Para que sigamos teniendo todo esto Por cierto, que guapo Queda el personaje así, ¿eh? Otro vez tiene una cosa La skin esta me parece brutal, ¿eh? Mirad esto como queda, gente Bof Con ese león ahí Muy guapo, gente Un placer Un buen retrito de 4.000 likes Para más videitos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!